Así como en casa nuestros padres nos dan amor y guía a ustedes profesores, nuestro segundo hogar nos ayudan a ser mejores cada día. Gracias por imprimir en nuestros corazones su cariño y en nuestras cabezas sus enseñanzas. ¡Feliz día, profesores! ¡Hola, profesores! ¡Feliz día a los profesores! ¡Feliz día a los profesores! ¡Gracias por las enseñanzas que nos has dado! ¡Y ya! Y también por lo que nos has dado más amor. Hola, profesores. Les mando un cordial saludo desde mi casa y les quería decir que gracias por ser mis guías en mis estudios, gracias por acompañarme, ayudarme cuando hubo situaciones difíciles y lo único que les quiero decir es que tengan un muy feliz Día del Maestro. Profe, algunos superhéroes no tienen capa, tienen grados de enseñanza. ¡Feliz día! Hola, profe. Ya sabes mi nombre. Te deseo un feliz Día del Maestro. También te quiero decir que has sido una buena amiga y profesora de nosotros. También te doy gracias por estar pendiente de todos nosotros, por darse cuenta de nuestros cuidados, por el acompañamiento que nos has dado en esta cuarentena, por los errores que hemos hecho en las clases, que no nos has corregido. Entonces, para eso les deseo un feliz Día. Y que ojalá nos vamos a ver en la región este año. Y si no nos vemos, pues que como no nos volvemos a ver el otro año con clases, entonces que de cuenta que me recuerdes como una suya es el suyo. Te quiero. ¡Chao! Hola, profe. Que tengan un feliz Día del Maestro. Gracias por todo lo que me han enseñado. Los quiero mucho. ¡Chao! Hola, profe. Feliz Día. Los extraño mucho. Que tengan un lindo día. Extraño sus clases y espero vernos pronto. ¡Un abrazo! Hola, profe. Gracias por ser nuestra profesora y educarnos y ser tan gentil y amable. ¡Chao! Feliz Día, profe. Te quiero felicitar gracias a que nos has ayudado a ser unas niñas inteligentes y que siempre, siempre estarás en nuestro corazón. ¡Chao, mis! ¡Te quiero! Feliz Día del Profesor. Profes, gracias por su tiempo y por todo lo que nos han enseñado. Son muy buenos. ¡Chao! Profes, gracias por enseñarme mucho. ¡Y los quiero mucho! ¡Y feliz Día de los Profesores! Hola, profes. ¿Cómo están? Les hice este video para darles un feliz Día del Profesor. Que la pasen muy bien. Gracias por sus enseñanzas que nos han dado. Gracias por todo. ¡Chao! Profesores, gracias por enseñarme. Que tengan un feliz Día, los Profesores. La mandé a Manuel. Feliz Día del Profesor. Feliz Día del Profesor. A todos. El León de Sus y más.